Hola nuevamente amigos de YouTube, soy TF CoyoteF1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis artículos de colección y ahora les estoy trayendo la cuarta entrega de la colección carteles clásicos del motor y esta vez se trata de el cartel letrero publicitario clásico de Renault y bueno, bueno que les podría decir sobre este cartel clásico muy hermoso bueno, como ustedes saben, este fue el primer logo que tuvo la marca Renault en 1899 cuando fue fundada en ese año por los hermanos franceses Renault que eran Marcel, Louis y Fernand Renault y como sabemos, Renault es una marca francesa como sabemos, y su logo siempre ha sido un rombo, como este que están viendo acá en pantalla como pueden ver, este rombo que es el logo de Renault pueden ver que tiene los bordes de color blanco podemos ver en el centro del rombo dice Renault y en ambos y arriba y abajo dice una frase que dice Régi Nacional es decir eso en francés Autoridad Nacional no sé por qué le pusieron Régi Nacional pero bueno, y como sabemos y todos sabemos además que Renault ha tenido también mucho éxito en el mundo del deporte motor como por ejemplo ha estado participando en los rallies en la Fórmula 1 y hasta en los y hasta también ha estado participando en en las carreras de prototipos como por ejemplo las 24 horas de Le Mans el Rally Dakar muchos en muchos ¿cómo decirlo? categorías en muchas categorías deportivas ha estado la marca Renault también sabemos que también sabemos que uno de sus según lo que dice acá el fascículo sus modelos más famosos fueron el 4CV el R4 y el R5 y también el Renault Clio también fue también es uno de los modelos más famosos de la marca Renault y también sabemos que también ha participado la marca la marca Renault ha estado participando en anuncios así de de televisión y de cine como por ejemplo en realizadores como Sergio Leone el italiano Sergio Leone y el francés Claude Club Javrol eso es lo que dice según el fascículo de de la marca Renault una historia muy interesante ¿no creen ustedes? bueno y bueno para recomendar esta colección bueno recomiendo 100% la colección carteles clásicos del motor yo se la recomiendo a todos los fans de la publicidad y también a todos los fans de los de los automóviles y y también le recomiendo que compren ya en cada uno de sus kioscos más cercanos esta colección comprenla hasta la última entrega así que comprenla antes de que se acoten 100% recomendable y bueno con esto cierro este video espero que les haya gustado no tengo nada más que decir nos vemos en el siguiente video soy TF Coyote TF1 adiós camifuera chao